Precisamente es que yo hoy vine con un vestuario alusivo al tema del cual les voy a conversar. ¿De qué trata? Y es que yo desde ya estoy apoyando a mi Panamá porque en la próxima semana inician las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Qatar 2022 y este tema yo ni voy a preguntar porque yo estoy segura de que Pablo está en su salsa, que este es el tema que a él le encanta, fútbol, fútbol, porque todos los panameños amamos ese deporte, es el deporte favorito de los panameños y también de nuestro querido Pablo, ¿verdad que viste? ¿Vas a ir a Qatar? ¿Cómo? ¿Vas a ir a Qatar? No vino a Qatar. La verdad no creo que sea el mundial que elija para ir por el tema de costos, Qatar va a ser uno de los mundiales más caros de la historia. Como Rusia también fue caro, ¿no? Sí, pero este va a ser más caro que Rusia. Más caro, totalmente. Porque todo lo que sea estar en el mundial es muy caro, por más que pongan los valores estándar de entrada. Y encima que es en Qatar, va. Sí, encima que es en Qatar y hay un tema también con el tema de ranking, sobre todo lo que es CONCACAF, lo que es nuestra confederación aquí donde está Panamá, que es complicado porque más allá del desempeño en eliminatorias se tienen en cuenta ciertos coeficientes de ranking FIFA que eso obstaculiza mucho la posibilidad de un equipo para... Es muy complicado, la verdad. Yo creo de corazón a todos los hermanos de la CONCACAF que deberían cambiar el sistema de clasificación aquí en Centroamérica porque no lo siento justo. Sí, porque evalúan mucho también el ranking FIFA de las selecciones. Hay que hacer un par de modificaciones que harían que para mí clasifiquen los que son realmente mejores porque es muy polémico lo del ranking FIFA. Mira, bueno, a mí me parece muy interesante lo que está diciendo Pablo. Recordemos que la CONCACAF es una de las confederaciones, de las 41 confederaciones, que forman la FIFA, que es la gran confederación del fútbol a nivel internacional. De repente por ahí invitamos a alguien de la CONCACAF para que Pablo le haga esa propuesta. Porque la verdad es que me parece muy interesante. Sería importante tomarla en cuenta. Chicos, pero miren esta imagen que está acá. A mí esta imagen me da ganas de jugar. Vamos a jugar. A ver. Cuando yo estaba en la escuela, hay una clase en la materia de geografía donde te enseñan los países, sus capitales, sus banderas. A mí me encanta. Esa es una de las clases que... Ok, vamos de abajo. Panamá. No, 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 no. Ah, Haití, Cuba, Canadá. Los de abajo no, porque los de abajo son los más fáciles. Es que tramposo, tú lo estás viendo. Pero ¿por qué empezó a decir que Panamá? A ver, esta de aquí, ¿cuál es? Guatemala. Guatemala, muy bien. Sarita, no te dejes. No te dejes. No, yo de esas estoy todas malas. Yo digo dos, espérate. El Salvador, ahora que diga dos, Sara. Di dos, di dos. No sé, no tengo idea, no tengo idea. Es un tramposo, es un tramposo. No, te digo una cosa. Después conozco la de Barbados, que está allá en el medio, la de Trinidad arriba y la de Dominicana. Yo conozco las que me gustan. Polémicas. Wow. A todas las que acá. Aplausos para Pablo. Pablo, él lo dijo la vez pasada. Hicimos un examen aquí de las banderas. Yo soy bueno con las banderas. Y que de hecho tú tenías todas las, siempre las habías estudiado. Está clarísimo. ¿Sabes por qué me las sé? Esto para... Estas de acá es muy difícil saberlas, porque si me dices estas de acá, te lo compre. Estas son, claro, son las más conocidas, obviamente. Pero estas de acá, si te las sabes, vaya. Pero ¿sabes por qué? Esto es para las madres que regañan a sus niños cuando juegan videojuegos. Yo conozco las banderas por los videojuegos de fútbol. Así que, deje a su hijo jugar videojuegos, porque después va a conocer las banderas y va a ir bien en geografía. O sea, te las aprendiste por estar jugando videojuegos. Te lo juro por Dios, las banderas las conozco por los videojuegos. Mira. Es que de cada cosa, algo uno aprende. Claro, verlo constante. Y si es algo positivo, pues mucho mejor. Y la de Barbados... Y encima aprendes... La de Barbados me encanta porque parece de boca. Entonces, me gusta mucho. Es la de acá, la de la coronita. La que tiene como el tridente ahí, azul y amarilla. Coronita, le digo. Igual, y esto lo digo corazón, no es... O sea, yo sé que sonará en objetivo, pero nuestra bandera, la de Panamá, es la más bonita de todas esas. Es verdad. Es de verdad que es bonita. Y de seguro así dicen todos los otros países también. Pablo tiene toda la razón. Mira la proporción de la bandera de Panamá. Tiene cuatro cuadros, tiene dos rojos... Se ve delicada. Se ve exactamente. Tú miras las dos de verde desde el medio con todo el respeto. Mira, por ahí la de Cuba la hace un poquito de competencia, pero definitivamente la de Panamá es la más bonita. Esa, la de verde. Esa, ¿cuál es la que tiene la cocada? Las dos de verde son las que no conozco. Pero esta, ¿dónde es la que está acá? La de Trinidad. Esta. Bueno, esta está como enredada, está como rara. La negra, la roja con la niña negra. Ah, no se ve muy bonito. Yo comparto con Belicá. La de Cuba también me parece una linda bandera. La de Canadá también. La de Canadá también. Pero es que estos tres tienen así, los colores similares de Panamá. Oye, pero mira que aquí quiero rescatar que Pablo, realmente se conoce el tema de las banderas, porque incluso nosotros, los panameños, a veces no conocemos las banderas de las provincias. Y él dijo que esta se parece mucho a la de Bocas y en efecto se parece mucho a la de Bocas. Por los colores, son los colores. Claro, se parece también a, mira, a la de Chitré, se parece a la de Herrera. A la de Herrera, ¿puedo ser o no? ¿O me equivoco? La de Chitré también está azul y amarilla. Tienes toda la razón. A mí me encanta, me encanta el tema de las banderas. Por ahí podríamos hacer una competencia con premios incluidos y se los regalamos a la gente en casa, así como estamos regalando los sushis. Así que ustedes estén pendientes a las redes sociales de Mujerpea y vayan a participar para llevarse este almuerzo de sushi. ¿A ustedes les gusta el sushi? A mí me encanta. Que si nos gusta. Todo, todo el sushi. Me como todo el sushi. Una mesa entera, así como la roca. Yo tengo problemas, Bélgica. Yo tengo problemas porque el sushi me genera algo que es, puedo comer toda la cantidad que ponga sobre la mesa. Y no te llenas. No, yo me acuerdo que había un lugar de sushi aquí que hacía unos días de sushi libre y fui un par de veces, no fui más porque terminé indigestado. Pero es que eso es arroz, eso es llena. A mí me encanta, yo puedo comer 40 piezas. Es que uno lo ve como pequeñito, pero luego cuando vas a ver si te cae pesado en el estómago, pero te vas con el gustito, es que es muy rico. Es muy rico el sushi. ¿Qué fue? Chicos, pero adivinen qué. Adivinen qué es lo más importante de venir a hablar hoy de la conca. Ah, no era esto, no era las banderas. No, 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 espera. Hay algo mucho mejor, hay algo mucho, mucho, mucho mejor. Y es que a partir de la próxima semana, todos los partidos de esta eliminatoria van a ser transmitidos por primera vez por las pantallas de Next TV y nuestro canal hermano, canal 33, o mejor conocido como Viva. Aplausos, aplausos, aplausos. La gente me decía a mí, Pablo, tú te fuiste para Next, qué bueno. Y yo cuando sabía que el fútbol venía para acá, yo llamé y le digo, hablé con Alejandro Massi, gerente de programación, le digo, Alejandro, yo quiero estar en este canal, aquí viene el fútbol. Y le dijo, voy a ver qué puedo hacer, no te aseguro nada. Y aquí me metió mujer, así como, entra ahí, quédate ahí. O sea, tú no vas al fútbol, el fútbol viene acá. Es así. Él va persiguiendo. Me gustó esa frase. Él va persiguiendo el fútbol. Porque sé que el fútbol se vive en Next. Se vive en Next, tal cual. Así que ya saben, desde la próxima semana, del 24 al 30 de marzo, podrán disfrutar todos los partidos de la eliminatoria de CONCACAF a través de las pantallas de Next. Y como les mencioné hace un rato, también a través de las pantallas del canal 33, que es nuestro canal hermano, Viva, por supuesto. Oye, eso es una buena excusa para nada. Y solo las de Panamá. Porque tú a veces dices, yo estoy viendo a la sele. Uy, jugamos contra Haití, a Haití le ganamos seguro. Y tú no sabes ni cómo venías jugando Haití. Exacto, claro. Entonces ahora puedes ver la eliminatoria. Para poder juzgar. Para poder juzgar. Claro, claro. Y pasa que a veces solo se transmite el partido de Panamá. Y por supuesto, ese es el que más nos importa. Pero también nos interesa estar enterados de todo lo que es la CONCACAF para ver cómo se está llevando la eliminatoria, quiénes están clasificando, quiénes son los rivales más fuertes, los más débiles y todo esto. Así que, aplausos y de pie para Next, porque aquí vamos a tener todos esos partidos de primera. Me encanta, me encanta. Búfalo, Wins y todo. Y ahí estará Chebelú también. De eso no hay duda. Qué nivel. Sí, por supuesto. No hay Chebelús. Chebelús. Por ahí invitamos a Chebelú y también a Santos Cano que nos vengan a hablar un poquito más de fútbol y a debatir aquí ya que nos encantan los debates. Pero chicos, ya que estamos hablando de CONCACAF, vamos a hablar precisamente de los países que conforman esta eliminatoria y el primer partido, el partido inaugural, va a ser el de Cuba. Así que, ¿qué les parece si hablamos un poquito de todo lo que es el turismo cubano? ¿Ustedes conocen Cuba? Mira que yo no he ido, pero he escuchado, o sea, he visto mucho, obviamente, Cuba a través de lo que son las imágenes, las redes y todo esto. Sin embargo, muchos amigos sí me han contado que eso es un destino que aman y les encanta regresar. O sea, una vez vas, son destinos que regresan. Tal cual. A mí yo tengo amigos con opiniones divididas porque me dicen que como playas en la vida vieron algo tan hermoso y después me dicen que la tristeza que le genera un país tan golpeado como Cuba. Claro, el tema del socialismo. Me dijo que es una cárcel isla, así me dijeron directamente. Así que hay unas opiniones muy divididas, pero que es hermoso en cuanto a paisaje playero, no hay duda. Y adivinen que tenemos un videíto de todo lo que es el turismo cubano, así que vamos a ver si nos los ponen en pantalla para que nuestros televidentes también puedan disfrutar de este material. ¡Guau! A ver... Vamos a verlo entonces. Vamos a ver el video. La historia que envuelve la isla junto con su cultura y sus playas de arena blanca la convierten en un destino ideal. Si quieres saber qué ver en Cuba, te aconsejamos que no pierdas detalle de este video. ¡Acompáñanos! Qué ver en Cuba. 10 lugares imprescindibles. 1. La Habana. La capital es considerada como el centro político y cultural del país, por lo que aquí encontrarás una gran cantidad de increíbles lugares que visitar, desde la Plaza de la Revolución hasta el Castillo de los Tres Reyes del Morro. Asimismo, su arquitectura y el ambiente que se respira es único, por lo que si quieres disfrutar de la ciudad, te recomendamos que le dediques dos o tres días como mínimo. 2. Catedral de San Cristóbal de la Habana. Si visitas La Habana y no tienes mucho tiempo, uno de los lugares que no puedes perderte es la catedral. Oigan, miren, quiero que sepan que yo no he tenido la oportunidad de visitar Cuba. ¿En qué cámara estamos? Estamos acá. Yo no he tenido la oportunidad de visitar Cuba, pero está en mi bucket list de países por visitar after pandemia. Pero si me quedo a esperar que la pandemia pase, yo creo que nunca voy a visitar Cuba, así que mejor yo me voy organizando el viajecito desde ya como para Semana Santa, estaría bien, ¿cierto? Ojo, y nos mandas la crónica de viaje. Claro, claro. Y lo que queda a estas alturas ya es ir como adaptándose a la pandemia, por supuesto respetar todas las normas de bioseguridad para no propagar el virus, pero ir de poco a poco retomando todas nuestras actividades y esos viajes que nos encantan, como por supuesto ese famoso destino cubano que en Panamá a la gente le encanta y todas las personas que han tenido la oportunidad de ir me dicen que siempre quedan con ganas de volver, que se disfrutan mucho. El tema de los carritos, a mí me encanta. De todos estos carritos así de época, donde se toman sus fotos espectaculares, a mí me encantaría ir y tomarme una foto así bien bella. ¿A ti, Sarita? Divino también, por supuesto. Chicos, ¿qué es eso? ¿Trinidad? Porque ahí leí Trinidad. Sí, yo también. Sí, ¿no? ¿Cambiamos de destino, me parece? No, no, todavía no hemos cambiado de destino. ¿O es un barrio de Cuba que es... Ah, no, Santiago. No, ya, ya, ya. Ahora sí. Es que hay un poco de todo. Ya, ya, me parecía porque... Oye, es un video completo porque te encuentran hasta los nombres y todos los lugares que tienen. Es un video que Moet podría habernos traído tranquilo. Oye, es que hoy tengo el espíritu de Moet me ha poseído y por eso les traje estos temas. Pero mira, eso es lo que me decían a mí siempre de Cuba, que las partes turísticas muy bonitas, pero después tienes partes que son muy tristes. Y lo que le dolía a mi amigo es que me decía, si tú vas a un All Inclusive, tú sabes que todo lo que ahí se come o no se come, se tira. Y hay gente que muere hambre en ese país. Entonces hay cosas que son muy fuertes. Muy fuertes. ¡Guau! Sí, sí, sí. Pero definitivamente Cuba es un destino que hay que visitar, hay que ir, hay que disfrutarlo, porque tiene un poquito de todo, pero lastimosamente tiene también este tema de que es muy triste la situación de sus habitantes. Espérate, y es uno de los países de la eliminatoria de la CONCACAF. Por supuesto. Y lo más importante es que es uno de los países que juega en el partido inaugural, así que el próximo lunes del 24 estamos todos allá sintonizando ese partido que seguramente va a estar buenísimo. Y también les tengo otro destino, es que miren, Cuba no es uno de los países que se enfrenta directamente con Panamá, pero como Panamá obviamente es el país que más nos interesa, traemos también el turismo de los países que se enfrentan con nuestro Panamá. Y entre ellos está Dominica, que es un destino menos conocido, es decir, no se conoce tanto como Cuba, pero muy, muy atractivo. Chicas. Mirá, acá podemos ver las imágenes. Dominica. Hermosa playa. Si perdemos con Dominica, me amputo una pierna, se lo digo acá ya mismo. Yo escucho otra cosa, Pablo. Te pido, te pido, te pido, te pido, Murillo, te pido, muchachos, muchachos, a ustedes les hablo, a los de la CELES, no perdamos con nuestro corazón. Pablo, tengo una pregunta, tengo una pregunta, Pablo, yo quiero que tú me digas por qué puntualmente estás diciendo eso. No, porque Dominica no creo ni que lleguen a once que jueguen al fútbol. No, pero espérate, no digas eso, no digas eso. ¿Sabes qué pasa? No, jamás. No lo voy a decir. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Jamás, que le va a ir bien, ya. No, no perdamos, lo único que pido, no perdamos con Dominica. Me entristejo, me deprimo. Bueno, jugamos con Bélgica en el Mundial, por favor, le pido, Baloy marcó a De Bruyne, te lo pido, por Dios, no puede ganar Dominica. Ok, ok, pero eso nunca digas que no, porque no merece, porque ya. Exacto. No. Exacto. No, y además hay un tema muy importante, y es que si tú le preguntas a cualquier persona que ve los países que conforman esta eliminatoria, se van a decir, no, Panamá es uno de los más fuertes, seguramente Panamá le gana y pasado a todos los partidos que están programados. Pero hay algo muy importante que rescatar aquí, y es que el equipo de Panamá en este momento es relativamente nuevo, porque cuando fuimos al Mundial, luego de eso, muchos jugadores se retiraron y jugadores cancíos icónicos de la selección panameña durante muchos años. Ahí podemos mencionar a Felipe Baloy, Román Torres, Jaime Peneda, o sea, la selección de Panamá ahorita mismo es totalmente nueva. Ya visto, René. Pero ahora tenemos muchos futbolistas que juegan en Europa, tenemos una generación joven, para mí, con más potencial todavía que esa incluso. Claro. Y acá en Dominica no veo ni una cancha de fútbol, no creo que haya una, no, no, hermoso país para ir a pasear. Hermoso. Que no nos gane Dominica, por favor. Sí, hermoso. Gracias. Mira, hablando un poquito de Dominica, a veces las personas tienden a confundir Dominica con lo que es República Dominicana, pero son totalmente distintos, obvio, se enredan un poquito ahí con el tema del nombre, pero resulta que República Dominicana es un país con unos 9 millones de habitantes, miren, el doble de lo que tiene Panamá, mientras que Dominica apenas es una isla muy pequeñita, con menos de 100 mil habitantes, creo que la cifra exacta es unos 70 mil habitantes, así que ojo ahí y tengamos presente que son diferentes. 70 mil habitantes nos ganan, somos 4 millones. No, de verdad, chicos. Sería muy triste, sería muy triste. Bueno, nosotros confiamos en nuestro equipo sin tener que desearle mal al otro, ¿verdad? Exacto. ¿Quién le desea mal a Dominica? No, simplemente, eso. A ver, la gente que está en el live y usted que está en la casa en 69802498, ¿qué haría usted si nos gana Dominica? ¿Usted cree que Dominica nos debería ganar? O sea, yo me meto dentro del refrigerador dos días, no sé. No, y tan puta es una pierna, ya lo dejaste. Y tan puta, Dominica, por favor, te pido, en vivo, me lo hago en vivo acá, con un torniquete. Mira, Sara, yo voy a mi Panamá, pero con los ojos cerrados, pero ahora estoy ahí como entrejidos, porque como ya Pablo dijo que se va a amputar una pierna, yo quiero verlo cumplirlo. Yo quiero verlo cumplirlo. Siempre vamos a poner al equipo independientemente de con quién juega. Pero a ella le gusta el juego del miedo, esas son las películas. Ah, pero chicos, mirá, seamos lindos. Miren qué lindo país, hermoso. Futbolísticamente no nos puede ganar. Hay que empezar, yo creo que Panamá tiene que creérsela también, porque, a ver, la sele siempre contra los equipos grandes hace partidos serios, pero nos relajamos contra estos rivales. Ese también es un punto a tomar en cuenta. Entonces, hay que tomar la sartén por el mango. Tal cual. Ya fuimos a un mundial, ya tenemos más nivel que muchos de los que están ahí y tenemos una selección con proyección. La FEPAFUT está de manera más seria en muchas cosas. Hay otras que todavía no, lamentablemente, pero hay otras que sí. Entonces, vamos a imponer condiciones contra la mayor parte de los rivales en la eliminatoria. Les pido, por lo menos en la primera ronda, les pido por Dios, Dominica Soler. Es más, varios goles hay que hacer, Dominica. Corregimos frase, no nos debe ganar. Y lo dejamos ahí, continuamos. Claro, claro. No nos debe ganar. Y Cuba tampoco. Y todos los caras vamos a seguir. Yo les voy a decir cuáles. Ninguno, ninguno. Mira, ¿qué les parece si les leo la programación de los partidos de la CONCACAF que vamos a tener a partir de la próxima semana? Por supuesto, por las pantallas de NEXT. Déjenme buscarlo por acá. Miren, como les decía hace un rato, el partido inaugural va a ser el de Cuba versus Guatemala. Ya te digo cómo sale, gana Guatemala. A ver, a ver. Gana Guatemala. Oye, estaría importante... Dos goles de Arjona. Estaría importante hacer como una puja y luego ver quién la pegó y quién no la pegó. Arjona hace dos goles, gana Guatemala. Debo tener un tablero aquí para ir anotando es que Pablo... Sí, 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 me parece súper interesante. Luego ese mismo día tenemos el partido de República Dominicana versus precisamente Dominica, que es el país del cual hemos estado hablando ahorita. Pierdenlo, house. Pierdenlo. Pablo, qué malo eres. No va a ir mal porque estás... Dios mío, yo voy a anotar. No, va a ir súper bien. Yo lo voy a anotar. Yo quiero creer que Dominica... Voy a buscar ahora... ¿Sabes que cuando llegue a casa voy a googlear selección de fútbol de Dominica para ver ranking FIFA y su score de clasificación y demás? Yo no creo que gane muchos partidos. Bueno, cuidado, sale la bruja. No sé, ahí Bárcena si me lo puede chequear. Dominica alguna vez hizo algún buen papel, no sé, llegó a una copa de oro. ¿Algo, Dominica o no? Pablo, lo que te decía hace un ratito, es un país súper pequeño. No sé si podemos ver las imágenes que tenemos de Dominica para que ustedes vean más o menos cómo es la estructura de la isla. Ahí salió la idea de aprecio. Sí, en Panamá, nosotros decimos que Panamá es súper pequeñito y que aquí todo se sabe. Ahora imagínate en un país donde hay solo 70.000 habitantes, ahí no te puedes portar mal. Por eso, gana República Dominicana dos goles de Romeo Santos. Ya te lo digo, dos goles de Romeo. ¿Qué otro tenemos, Beli? Me encanta, me encanta. Vamos a seguir viendo los juegos que están ya programados porque el 25 de marzo tenemos a Trinidad versus Guyana. Ahí, ¿qué pasa? Ahí está, Trinidad sí o sí. Los pasan por arriba como un tsunami. Me encanta, mira, ese se va a transmitir a través de las pantallas de Viva. Y ese mismo día tenemos también a Canadá versus Bermuda a las 7 p.m. Uy, pobre Bermuda. A Bermuda lo van a dejar chorcito, pobrecito, lo de Canadá. Con Alfonso Davies, con el otro Davies delantero que juega en el fútbol francés también. Chicos, Canadá tiene un equipo. Ninguno nació en Canadá porque son todos morenos de otro lado, no sé dónde lo sacaron. Pero Canadá tiene una selección que hay que tener cuidado con Canadá este año. Cuidado. Es fuerte, ellos son fuerte. Mira qué pasa, exactamente lo mismo con el equipo de Francia, por ejemplo, donde te los encuentras a todos morenos, africanos, sí o sí. Pero ahí están defendiendo los colores del equipo. Francia debería ganar los próximos 5 mundiales sin problema por las generaciones que tienen. La diferencia va a ser cada vez mayor entre Francia y todas las demás selecciones. Les digo para que sepan si tienen que apostar. Están volando. Pero miren que ese mismo día, el 25 de marzo, tenemos también a Haití versus Belice por las pantallas de Viva. Ahí no me juego con nada. Puede pasar de todo. No, ahí pueden resucitar los zombies, puede pasar de todo. Bueno, la verdad, no sé qué, ¿cómo es Haití, Belice? Belice, Belice. Yo creo que Belice, ¿no? No sé, Haití, ojo Haití, porque Haití, yo me acuerdo, me acuerdo cuando nosotros queríamos ir al otro mundial también, íbamos visitándome con Haití y era una pateadera, que baló y pateaba al de Haití, el de Haití nos pateaba, era una cosa, era tipo matarse a patadas. Son duros los haitianos, ¿eh? Ojo, ojo, yo también, yo si tuviera que apostar, pongo en Haití. ¿En Haití? Pongo en Haití. Bueno, yo también, yo creo que yo también le voy a Haití en ese. ¿Y otro más? Pero mira, que luego el 28, finalmente tenemos el partido que más nos interesa, que es Dominica versus nuestro querido Panamá, por supuesto, a través de las pantallas de Nex a las 3 p.m. Eso va a estar bueno. A las 5 estoy acá festejando los 5 goles que le vamos a hacer a Dominica. ¿Usted prepara su popcorn, su pizza, su buffalo wings? No, chicos, de verdad, el primer partido con Dominica tenemos que mostrar todas las condiciones, nuestro técnico dinamarqués tiene que ponerse... Las ganas. Tiene que agarrar dos hachas, un casco vikingo y entrar a la calle. Y tenemos que ganar sí o sí, por favor. Pero Sarita, a mí me preocupa lo que acaba de decir Pablo, porque Pablo acaba de decir que le vamos a meter 5 goles a Dominica y eso como que lo sala. Anoten, eh. Por eso le dije que la palabra es deben. Chicos. Exacto, deben. No, 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 pueden. Porque de que pueden, pueden. De que pueden, pueden. Si acierto me dan algo. Panamá 5, Dominica 0. Ese es mi score para el 28. Anótalo a Madina, por favor. Barsen, anoten, chicos. 5, 0. Ya nuestra coproductora por acá está anotando todo. Y como eso no sea así, te amputás la pierna. La penitencia, hacer todo el programa solo. Llega a ser así. Dos días seguidos. Yo conozco varios de los chicos de la CL. Llega a ser así, me van a llevar de mascota de verdad. Si acierto me gustan. Este es bueno, este es bueno. Cuidado, cuidado. Oye, y yo quiero apostar. Mira, yo voy a decir que unos, como unos tres. Para no ser tan exagerada como Pablito. Unos tres, Panamá le gana a Dominica por tres goles. Ya Pablo dijo que cinco, yo dije que tres. ¿Tú qué dices, Sarita? Sara dice que gana a Dominica. No, voy a ponerlo de que cuatro a uno. Cuatro a uno. ¿Y nos va a hacer un gol Dominica? Oye, sí. No, no, no. Bueno, por todo lo que has hablado, vamos a meter el gol. Vamos, mira, vamos a un cambio. Todos acá en producción, por favor, cinco, cero, cuatro, uno, tres, cero. El que gana se lleva un premio. O el que esté más cerca. Y si no lo pierde, se amputa la pierna. Ahora no.